Gracias, Padre, por otro día. Gracias, Señor, por las cosas buenas. Gracias porque todo lo que tú haces es posible, Señor. Si tú no permites que nada sea posible, Señor, nada pasa. Gracias por todo. Gracias por llenarnos de amor cada día más, de paz. Por favor, limpia nuestra conciencia porque no hay un cuerpo que duerma mejor cuando tenga una conciencia tranquila. Te pido, Señor, por los enfermos, por todas esas personas que no tienen un juego para darle a su hijo. Regue cualquier día, pero ese día es especial porque se ve feo que su hijo tenga muchos juegos y haya una persona que no tenga nada que darle a sus hijos, que no tenga un agradito, que sus hijos se queden viendo que los otros niños tienen. Porque los niños no entienden, Señor, que no hay. Ellos simplemente que hay que buscarle y ya porque uno es el papá, uno es la mamá. Te pido, Señor, por todas las personas del mundo, facilítale todo lo que necesiten, Señor, y lo que sea posible, mi gente. Y nada, aquí estamos, mi gente. Felicísima. Felicidades a todas las personas que cumplen año un 6 de enero. Lluvia de bendiciones para todos ustedes y que la paz del Señor reine en sus corazones para que lo ayuden a ser una persona de bien. Gracias a todas. Esa persona bella que me dejan sus comentarios día a día, sus buenos deseos, sus bingos, aunque son pocos que cantan sus bingos, aquí no se le va a pedir nada a nadie. Usted simplemente lo canta y yo me siento feliz sabiendo que usted se sacó. Vamos, mi gente, las personas que están viendo el video, no, de una vez, denle like, denle like, pulgar arriba, denle like, compartan el video, vamos, compartan el video. Yo estoy feliz porque mis VIP ganaron temprano con ese 23 y ganaron también en la batería de New York de la noche con ese 15. Felicísima estoy yo. Hubo unas cuantas personas que se le cumplieron el VIP y yo lo que hice fue que le entregué la jugada temprano. Se sacaron con el 23 y ya la saqué de mi grupo. Ya se retiraron con su dinerito. Hubo una que me escribió que que no se pudo sacar, que esto, que el otro. Si usted paga un VIP, yo le envío los números. Los números están saliendo. La gente en el grupo, bingo, 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 bingo de España, de toda parte, bingo, 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 bingo. Y si usted me dice a mí que usted no se sacó, eso no es problema mío. Si usted paga un VIP para no jugar, no lo pague. No lo pague. Porque se supone que usted lo paga para buscar una clase de mejoría. Son tres números y cuando hay uno bueno, le pongo un extra. Y a veces el extra es que sale. Entonces, yo trato de ayudarlo y usted no se deja ayudar. Ya eso no es problema mío. Usted se quiere quedar pobre. Usted quiere quedarse miserable. Usted no quiere pagar sus deudas. Son su problema suyo. A ti que no estás suscrito a mi canal, suscríbete. Regálame un like. A las personas que sí quieran pasar al grupo de VIP, más uno, 829-910-9493. Más uno, 829-910-9493. Persona de Estados Unidos, de Miami, Puerto Rico, México, 35 dólares. Persona de Italia, Suiza e España, 35 euros, mi gente. Vamos. Yo no estaba cogiendo personas de Costa Rica, pero si en Costa Rica hay personas que se quiera inscribir al VIP, pero que vendan lotería dominicana, sí se puede inscribir. Pero para jugar a la tica, no, porque los cálculos en la tica no son buenos. Solamente cambien en la República Dominicana también los cálculos. Así que, ya ustedes saben, mi gente, qué están esperando. Vamos. A hacerle home run inscribiéndose al VIP, que no es lo mismo usted jugar cuatro, tres o cuatro números para que pueda ligar su palé. que usted jugar todos los números que yo le doy en la página, 0550, 0880, 8998, 7997, 5775, y la parejita del día, par de seis. A mis VIP le dije yo, aunque yo les dé otros números, no me dejen el 1331. Se los dije, vamos a darle seguimiento, se lo dije ayer. Pues, en fin, en el VIP se agarraron como tres mayores hoy, con el 31. Y en la primera salió el 13 dos veces, pero el 13 tiene que venir en las otras loterías, se lo estoy diciendo a ustedes también. O en la Real, o en New York, o en la misma nacional. tiene que venir. Análisis de la estrella, mi gente. Señores, a las personas que están viendo el video ahora, regálenme un like, por favor, compartan el video, no lo están compartiendo, compártanlo para que las demás personas ganan. 58, 85, 08, 80, 90, 09, 07, 70, 87, 78, y 97, 79. ¿Qué salió? Ok, puede venir el giro. 76, 67. Que le dije que no le iba a hablar más de los giros aquí, porque para eso le hice un video ya. para que conozcan y aprendan los giros. Ahí está el giro del 90 también. Tienen que chequear el video de los giros, señores. Pueden ligar sus palesitos. 85, 07, 08, 87, o 08, 78. 90, 97, 90, 79. 85, 08, 08, 90. 79, 87. 07, 87. Como ustedes gusten, mi gente, 90, 07. Como ustedes gusten, lo pueden ligar. Recuerden que este es el número para el VIP, más 1, 9, 10, 94, 93. Solo persona interesada, porque ustedes me disculpan que me expresen así, pero hay una clase de personas que son tan antisociales que me escriben algo así y me escriben hola, ¿cuáles son los números de hoy? O dame los números, dame los números del VIP, de los números, que yo te mando el dinero después. Eso no se hace. Cuando yo empecé a hacer los números, me escribían y me mandaban eso. Pues yo, porque yo creo que, porque yo tengo el corazón limpio, yo creo que ustedes, todo el mundo lo tiene, porque a mí me sigue mucha gente buena, mucha gente que que tienen el corazón como yo, así de bueno, y quizá más bueno que yo, pero hay una clase de gente que no están ni suscritos al canal, que de una vez ven el número y de una vez tiran, y eso no es así. Gracias a todas las personas que me ayudan en la fundación también. Son muy pocas las personas que se interesan por que se ayuden a otras personas, pero gracias y bendiciones a toda esa gente bella que aporta algo a la fundación para que yo pueda ayudar a las personas que en realidad la necesitan. 05.50 mi gente, 95.59 57.75 98.89 Pueden ligar sus palesitos mi gente, 05.95 57.97 57.98 50.59 59.75 75.89 Como ustedes gusten mi gente, lo pueden ligar. Mañana vengo fuerte y sabroso para los VIP. Eso sí están gozando. Ya. Una persona también me escribió que no la saque del grupo, que ella ya se va a reinscribir, porque en realidad eso fue desde que se inscribió fue sacándose y sacándose. Si usted se va a inscribir al grupo mío del VIP, por favor, le digo que no le digo que no entre haciéndome comentario, que yo me inscribí con Juliano de Tal, que no gané, que no me hable de ningún numerólogo, porque todos los numerólogos somos buenos. Y además, así como usted habla de una persona, yo también la catalogo que usted pueda salir hablando de mí. yo en el número de este lado, fe en papá Dios, que es el único que todo lo puede, suerte, suerte, y a ganar. Chaito pues, mi gente. de ahí.